hola a todos el objetivo de este vídeo es poder enseñar cómo rotar piezas en un plano con cierto en la plataforma de dibujo de fusión 360 con lo que este ejemplo porque bastante sencillo entonces si yo lo coloco de vista lateral todas las piezas están ubicadas no es cierto en posición ortogonal por decir alguna forma excepto la escalera que está en diagonal entonces qué vamos a hacer yo aquí tengo abierto un plano formateado solamente con lo que la vista no cierto lateral y perfil izquierdo vamos a suponer que tengo todas las otras piezas en este espacio lo que me importa es la pieza número 6 entonces si es un despiece vamos a colocar las piezas vamos a colocar una escala mayor la mujer ahí con línea oculta y ahí estaría mi camión que el mismo que está acá al lado entonces vamos a aislar solamente la escalera entonces escalera botón derecho aislamos y ahí tengo mi escalera ahora el detalle está que me he dado cuenta de muchas correcciones de plano que por ejemplo tengo esa escalera no cierto que está en diagonal hago un abatimiento ahí está el abatimiento muchas veces acota esto pero el detalle está que esa cota de los 74 milímetros no es la verdadera magnitud o el largo total de la escalera el largo de la escalera es este se fijan esto es una vista esto es una proyección de esta cota que está acá virtual que en realidad si nosotros corremos nuestro mouse no cierto podemos ver que hay un triángulo acá y esto sería un cateto entonces un error muchas veces estas cotas que están se colocan entonces vamos a hacerlo de forma correcta lo que vamos a hacer es que esta escalera que no sé el ángulo que tiene lo vamos a colocar en forma horizontal a cero grado para saber el ángulo yo simplemente tomo como referencia la vista principal entonces hago una cota por ejemplo del techo del camión con un borde de ahí me da el ángulo al cual obviamente debería bajar o la diferencia no cierto para que esta escalera esté en una posición horizontal y ahí poder acotar como debe ser entonces por ejemplo tengo la escalera ahí tengo el objeto me voy a rotar ahí tengo mi cuadro marco un pivote y si se fijan a mover esto obviamente manualmente en la parte del ángulo no cierto aparece cuánto está bajando mucha gente esto lo hace manualmente por ejemplo ahí ok pero obviamente uno podría decir o está en la horizontal y eso es mentira porque cuál es el truco que hago yo yo me acerco un borde por ejemplo por ejemplo ahí ahí se puede ver que el marco de nuestro plano versus la figura hay una diferencia ahí y eso indica que no fue digamos no quedó en la horizontal entonces lo vamos a hacer de la manera correcta ahí está de nuevo rotar moví con un pivote y donde dice ángulo vamos a colocar aquí 360 menos los 39.55 y ahí sí la pieza está horizontal porque saqué la diferencia se fijan mira ahora coinciden y yo sé que que es así bueno una vez que ya está así ya es fácil esto porque ahí yo podría hacer el abatimiento obviamente ahí y todas las cotas que falten bueno como pueden ver un video bastante sencillo que es esencial muchas veces cuando las piezas en la concepción en fusión están en diagonal no es cierto fusión no coloca las piezas digamos en forma ortogonal para agotar es un error que hay que mejorar porque debería al igual que Inventor colocar las piezas en su posición horizontal para agotar esa es parte de la normativa en ISO bueno eso sería todo gracias por su atención gracias